Arrancamos con un nuevo desafío que es organizar una peña folclórica el viernes 19. Así que bueno, es la primera vez que organizamos algo así, sí que esperemos que nos salga bien. Hasta ahora cerramos con dos grupos, que bueno, uno es Tizón Pérez, que se ofreció él de corazón, le agradezco. Y otro es Alma del Monte, de Hernán Tolosa. Así que bueno, el único problema que tuvimos es que no pudimos conseguir ninguna academia folclórica porque están todas de vacaciones, así que no hubo forma de conseguir ninguna. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, lo único que le vamos a cobrar es la silla, mil pesos la silla, las mesas van a estar disponibles ahí en el playón, gratuitamente. Y bueno, vamos a contar con servicios de buffet, torta asada, choripán, empanadas, a lo mejor larguemos empanadas dulces y saladas. Vemos, estamos viendo por el tema que es la primera vez que organizamos algo de esto. Tuvimos un desafío muy grande con el techo, que hoy en día, bueno, el sábado lo alquilamos al salón, y lo que llovió fuerte, con viento, todas esas cosas, la chica nos dijo que se llovió adentro. Así que ese problema está todavía. Lo solucionamos para tirar el año pasado, pero bueno, ahora con el tema de las tormentas, que yo he seguido, hay que volver a ver qué es lo que pasa con ese techo. Lo que pasa es que sale todo del fondo nuestro, o sea, de lo que nosotros organizamos. Es como para no molestar a los demás, o sea, es más de todo, tratar de solucionarlo nosotros. Pero, no, sí, sí, positivo, arrancamos con muchas ganas, mucho desafío tuvimos el año pasado. Tuvimos que hacer conteo de sillas, se infaltaron tablones, nos encontramos con muchas cosas feas adentro del salón. Pero bueno, ya es un año nuevo y bueno, seguimos positivamente. El desafío ahora es ese, el techo, para poder ver cuál es el problema que realmente tiene el techo. Bien. Todo lo recaudado va a obras directamente, infraestructura. Sí, sí, va todo, todo al salón. Gracias a Dios contamos con tablones, sillas. O sea, en ese sentido estamos bien, pero todo lo que juntemos ahora va directamente todo para ver qué es el problema del techo. Estamos esperando como para que se vayan secando las paredes porque hay que pintar. Ese es el desafío también de este año, poder pintar antes del fin de año. Pero bueno, hasta que no arreglemos el techo no lo podemos hacer. El viernes 19 en el playón. Calculo, 9, 9 y media, 10 de la noche, largaremos. Y bueno, los esperamos que nos acompañen en este nuevo desafío para nosotros. Porque siempre organizamos baile, pero nunca una peña. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos toda la expectativa que nos va a salir bien. Así que los esperamos todos en el playón.